Hoy te has despertado apresurado Una de las nuevas revelaciones del rock pop mexicano son los Comisario Pantera quienes nos cuentan cómo ha sido su camino para llegar a este nuevo disco que acaban de lanzar Desde tiempo para acá han pasado cosas como muy rápido En el 2012 Vive Latino, 2013 Vive Latino, Teatro de la Ciudad y Metropolitan Los comisarios también nos confesaron su admiración por bandas argentinas y chilenas especialmente por los tres liderados por Álvaro Enríquez Tocar con ellos y compartir con ellos escenario y compartir con ellos como colegas es realmente un regalo muy grande que no podemos describir es un sueño porque al final de cuentas estás tocando, estás haciendo música y estás colaborando con tu ídolo Con buen gusto para sus videos así como lo podemos ver en Perfume de Mujer ahora nos presentan su nuevo clip, No es por ti Entonces hicimos como, yo creo que unas 30 tomas a lo mejor y pues preocupados porque se nos estaba yendo la luz del día, la luz natural entonces nos apuramos lo que pudimos y creo que surgió bien el video Con ganas de comerse la escena del rock mexicano llegan estos cuatro comisarios para poner orden y dejar que sus afiladas guitarras sigan marcando el paso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!